Contenido altamente explícito, no acto para menores de edad. Padre y tu madre te quieren conmigo. Ellos los que no saben que tú eras una lásica. Si yo te amo y tú me amas, hacemos pila de pesada. Padre y tu madre no te quieren conmigo. Vamos un Holy Fan. Cuando vean el video los primeros en ser mi fan. Vamos un Holy Fan. Comenta esa cosita como si fuera hecho fan. La conocí en Instagram. Bailando se ve rica y esas chapas se movían para arriba y para abajo. Tin tan, tin tan, tin tan, tin tan, tin tan, tin tan. Vamos un videíto, no te lleves que dirán. X, X, X porno. Tú tienes eso caliente como un horno. Ey, deja el divareo. Tú eres DJ, tú te estás dando deo. Vamos un Holy Fan en una piscina. Comenta esa cosa como si fuera mandarina. Date en toda la esquina, eso a mí me fascina. Sueño contigo en una cabina. Tú mi Nati y yo Pina. En un yate mete telepina. Que lo pase antena latina. Tú haciéndome la paja al china. Pinches huevos wey. Date, date, date con el bate. Y un videíto yo grabate. Date, 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 date. En la cama se te jaque mate. Date, 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 date. Date, 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 date. Mami chula me, me matate. Holy Fan, me matate. Padre y tu madre no te quieren conmigo. Vamos un Holy Fan. Cuando vean el video lo primero en ser mi fan. Vamos un Holy Fan. Pomete esa cosita como si fuera hecho fan. La conocí en Instagram. Bailando se ve rica y esas chapas se movían pa' arriba y pa' bajo. Tin tan, tin tan, tin tan, tin tan, tin tan. Holy Fan. Tin tan, tin tan, tin tan. Holy Fan. Tin tan, tin tan, tin tan, tin tan. Vamos un videíto no te lleves que digan. X, 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 XL. Abre mami que llegó el L. Luis y Torres sube los niveles. Yo lo entro y de una vez te duele. Vecina llegó el lechero. No me para ni uno gato, todos los cuartos en cuero. Esperen el video por Lil J bailando en cuero. Prendamos todas las redes pa' que se arme el ruidero. Tú sabes. Mami vamos a hacer un video chingando y dale para Holy Fan. Que tu padre se quede chequeando y se vuelvan mis fans. Mami vamos a hacer un video chingando y dale para Holy Fan. Que tu padre se quede chequeando y se vuelvan mis fans. Date, date, date con el bate. Y un videíto yo grabate. Date, 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 date. En la cama se deja que mate. Date, 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 date. Date, 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 date. Mami chula me, me matate. Holy Fan, me matate. Madre y tu madre no te quieren conmigo. Vamos un Holy Fan. Cuando vean el video lo primero en ser mi fan. Vamos un Holy Fan. Comete esa cosita como si fuera hecho fan. La conocí en Instagram. Bailando se ve rica y esas chapas se movían pa' arriba y pa' abajo. Tin tan, tin tan, tin tan, tin tan, tin tan. Holy Fan. Tin tan, tin tan, tin tan. Holy Fan. Tin tan, tin tan, tin tan, tin tan. Vamos a hacer un videíto no te lleves que dirán. Lil J. Tu diamante pornográfico. Ya no soy el diamante negro. Soy tu tadeo, tu poto. Que lo pe. Only Fan. Only Fan. Tu padre se queda chiquita. Se vuelvan a caer. Andy Jam Music. Luis y Torres. Rompe Sonido Estudio. Que lo que mami saca tesoro de ahí. Y. Y. 歌.